para pequeños con unas llenas de plataforma deberían dar william aquí y nosotros somos chaparros y nosotros como 167 medimos y después no la puedes cambiar uno bien como 167 william mide como unos 10 centímetros como 120 que miedo igual a modesto van a salir alto sus sobrinos qué bárbara un cocodrilo lo agarra ahí abajo se le van a uno que grande estaba de la manera que patalea hasta lo aflige aún y carlos debe estar agarrando y de ver aunque no se mueve el mismo lado y sigue ahí y y que no extienda verdad tiene todo maniado y es que por la profundidad mire william diablo no hombre si aquí ni machetazos que tire ya vas a ver te asustan las pilates y eso las entienden es quecourse no pero no no pero no y que guajama ya si no la vi desde este angulo 9 miren esa si la vi esa alca celser si la vi para que distingan la burbuja asi se les va a decir es alca celser ay pero son listas diablo se le fue esta chula si solo las toca uno y se van todas me estan yendo a mi dele como fuerza sabe que el problema que le veo como le toca sumergirse hondo miren pues no llega con fuerza abajo porque le queda muy hondo que diablero hay aqui ay si es que solo le he tirado la cara a ustedes y andan en el aire miren 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 que es gilatero gilatero estoy ahogando ahi esta muy hondo ahi esta muy hondo y ahi esta pescado Carlos que hiciste? ah ya vien estoy mire me quedo este ahi que grande este diablo a ver esta si llenaba esta ya demasiado ya le va a ir a Momo hey si estamos todas esas que se le han ido no es para llenar el costal ya llenado el costal hasta acomodandome estaba ya la había tocado acomodandome estaba para agarrarla cuando ya iba ahi esta jaja 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 es que baje un poco probable que este próximo domingo vengamos aquí nuevamente por lo mismo que de aprovechar la temporada de pesca es bastante corto ya va a apretar el pipe se salió no, allá anda creo que allá anda yo no lo vi que se saliera no, si ya iba con la chula llena dijo no, es que allí están en lo hondo este estado ahorita mira que quedo solto pero ya van a uno a uno que vio un frijol eh un frijol eh esta es de las rojas que no, no no solo dos y dos pilates solo dos jajaja creale a calo vaya hagan los chistes enseñe la chula dígale no, si anda un vergo pero solo pero solo guapotillos miren jajajaja estos bichos un costal se han amarrado si 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 tabo diablos se las acabó no hombre si es que aquí anda lo que pasa es que tabo bote ahí andan en lo hondo estamos cuando nosotros veníamos en el hondo estamos en lo hondo más que un hondo ando yo pues y donde vos estás aquí voy ando más en hondo que vos jajaja como más sufrido jajaja no dejándole ir al agua el pie a los hombros carlos ay carlos mirá carlos carlos estoy buscando abajo el elucindo carlos este si no engancha tabo ah este si no engancha por qué carlos por qué carlos por qué te enchufa carlos por qué te engancha carlos te enchufa carlos te enchufa carlos si era padre y ese es como si solo tiraba la atarraya hasta machetazo y en el Golfo hubia visto así yo hasta guamazos se enterraron hasta tres oye que ando como de las agarradas no puedo agarrar ni una oye que anda la atarraya este mas chiquita nada o lo que pasa es que andabamos lejos no, no William allá andabamos mire allá ve allá era si andabamos bien lejos fue cuando ya hasta me cubrí yo si, si andabamos lejos es que cerca estamos de donde nos salimos si andabamos lejos si ah pues no Carlos, mas adelante Carlos Carlos es alto ahí no se ove carlos, 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 carlos nos tocó retroceder busque uno que diga Tavo y se lo manda Tavo, ay Tavo yo tanto que miro la mierda y nunca oye lo que hablen así o lo de Diego, William sale un pato de que menciona William William, William si hablaste con William venire dice el maestro a la dicha porque sale del monte es la mamá es la mamá es la mamá supuestamente y un salvadoreño ese ese vato y sale uno mira Carlos no lo he cochado todo pintado Diego Diego no estamos dejados embarazados vamos a regresar ya mucha hambre ya yo digo dejar para el próximo domingo si venimos para dejar pues si pero vamos a venir el domingo quieran venir aquí si te apuche no anda aquí hacemos la competencia del malecín ya si aquí si aquí si va a estar algo yuca aquí si va a estar algo yuca para agarrar ese verde pilate grande ay, 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 ay ay, ay ay, ay bueno y porque ha cambiado esta raya William porque no ha aguantado la verde no 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 es por aquí para allá eh de aquí para allá ah de aquí para allá donde estoy pal mira ahí está la botella donde usted sacó la tilapia de la botella mire ah de donde usted sacó la tilapia no no mire este palo ay es que hay otro si pero aquí ya caminamos mucho aquí veníamos amándolo ya estábamos estábamos si es que nosotros veníamos cuando encontramos aquel palo nosotros veníamos de allá ve loco y ya veníamos hallando las tilapia ya si por eso aquí tienen que ver porque más para allá es fondo ya le empieza a llegar a la quijada usted ya a ver yo me acuerdo que llegamos a donde estaba un palo con un volado rojo allá está que es el palo de allá este? ah ah donde yo me llegando casi y este estaba dejó un palo trabado que dijo que ajá lo dejé trabado el volado fue allá atrás ah? allá atrás fue hasta el palo hasta el palo allá ve donde estaba? allá ve si ahí se va a ver cuando nos llegue el agua hasta el buche no hay nada no hay nada ahorita vos ya lo acabaron es que no hambre está vos quítale algo a esta raya mire como lo anda mire que esto ahorita se le cabe enredar ahí hasta bolsas palos la bolsa es la suerte mire pues vos la tiras esa piedra no la vayas a botar la que estoy violando porque eres con la que limpio el fui 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 la suerte ja, 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 ja jaja el pavo que le hayan echado es que ya te aguanto los brazos está bien bueno si nosotros ya nos íbamos y regresamos al mismo lugar ah? ya nos íbamos y regresamos al mismo lugar esta es la barra ya, y la ganas de pescar la ganas de pescar pues y las ganas de mo mo mire esa si mire ya la vamos a ver que fue la cabrón mire ya me iba a ver vamos ya me iba a mirar esta grande momo no Carlos ya la van a romper así las que no la pude hallar momo recuerda que la dejé momo aquí esta con la pata la agarre con la pata la tengo Carlos mira Carlos estaba chiquitilla mira malo la mentira hoy si vamos dando le he dicho ya va a ocultar el sol vámonos se va a ocultar el sol bueno señores la pesca de este día ha terminado aquí en el embalse y pues vamos a empezar a mostrar pues la pesca de hoy esta es la chula de pipe señores esta es la chula de pipe guapotillos tilapias esta es la chula de calo que vino ahora en la tarde se metió como a la una después de almorzar miren la chula de calo esta es la chula de calo 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 de cal ahorita vamos a ver aquí vengan la hielera vamos a ver la hielera miren esto miren esta barbaridad de pescado traigan los quintales ya creo que deben ser alrededor de 150 libras de pescado es una barbaridad esas chulas pesas, esas bolsas pesas miren esta chulo este hombre ponganlas en la parte de la hielera porque ya les voy a tomar una foto también para subirla toda esta es la pesca de este día y todavía trae más pescado elbe todo esto es la pesca de este día, ya les voy a tomar una fotografía para subirlo en las redes sociales para que vean como estuvo espectacular la pesca de este día nosotros ya nos vamos a ir alistando para irnos para la nueva porque ya es tarde señores entonces señores nosotros nos vamos despidiendo saludos a todos y un abrazo no olviden suscribirse si aún no lo hacen activen las notificaciones por favor para que no se pierdan nuestros videos y tampoco nuestros indirectos de verdad pues le agradecemos mucho pues su apoyo ya somos más de 10.200 suscriptores y pues ahí estamos señores ahí estamos nos miramos hasta la próxima aventura es probable que este domingo volvamos por acá pues para que los demás puedan venir a disfrutar de este paraíso para la pesca entonces un abrazo para todos y nos miramos hasta la próxima